Los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Calzada Rovirosa y Rafael Pachano Lamar respectivamente, destacaron el nivel de coordinación interinstitucional que permite el fortalecimiento de acciones a favor de la productividad agropecuaria, privilegiando el cuidado del medio ambiente. Por ello, en el marco de los trabajos de la 13ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP13, firmaron un acuerdo de colaboración para aplicar acciones transversales que inciden en la preservación de bosques y selvas, así como la sustentabilidad alimentaria en el país. Para ello, se dejarán de incentivar actividades agropecuarias en zonas con vocación forestal para evitar la tala y el deterioro de estos ecosistemas. Se desarrollará un plan de trabajo conjunto para que ambas dependencias y organismos desconcentrados coordinen trabajos para evitar que zonas forestales se conviertan en espacios de agricultura o ganadería, con un eje rector que impulse la productividad agropecuaria sin afectar los bosques y la biodiversidad. Fundalizó que entre las líneas de acción es la identificación de productores y agroempresas que hayan ampliado sus superficies agrícolas o ganaderas con la afectación de zonas forestales, a fin de negarles la inscripción en los programas de incentivos y apoyos productivos, así como la incorporación a esquemas de comercialización o certificación para la exportación de sus productos.